Estamos recibiendo, estamos dando la bienvenida a Erika, nuestra diputada, que bueno, como hablábamos, nosotros tratamos como biblioteca de acercarle a todos nuestros legisladores, tanto provinciales como nacionales, un pequeño resumen de las actividades tanto de la biblioteca como de Cine Teatro Ría Davia, y bueno, en este caso es una legisladora que escuchó nuestra voz y que aceptó la invitación para venir a conocer lo que estamos trabajando. Diputada, bienvenida a la ciudad. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. La verdad que como decía el presidente de la comisión, estaba interesada en ver lo que sucede en San Carlos con esta hermosa biblioteca, una propuesta que es como muchas de nuestras instituciones, acá en las colonias son centenarias, y que realmente trabajan en lo que es la cultura y la lectura. Y bueno, vemos que tienen grandes sueños y tratando de encontrar la manera de apoyarlos. Tienen muchos sueños, no hay recursos. Digamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos soñando o hay posibilidades de que la provincia o alguna acción legislativa trate de acercar recursos? Bueno, lo que veo es que no solamente soñaron, hicieron y avanzaron mucho, y la verdad que estoy muy admirada de lo mucho que han avanzado, de lo hermosa que está la sala y que la gente de la ciudad se haya realmente identificado, comprometido con esta sala. Y bueno, ahora falta la biblioteca. Es un paso grande porque son muchos recursos los que se demandan. Lo que nosotros nos vamos es con el compromiso de gestionar ante las autoridades provinciales a ver qué programa van a proponer ellos para este tipo de iniciativas. Estábamos conversando que venían trabajando con algunos programas de la provincia, pero bueno, por la pandemia, por el cambio de gestión, no continuaron. Bueno, ver cuáles están disponibles. Y también estábamos charlando acerca de los recursos nacionales e internacionales que se pueden procurar. Y nosotros desde la Cámara, desde la presidencia de la Cámara, sin duda también vamos a tener una presencia. Nosotros cuando recibimos la carta de la biblioteca, tanto a mí me interesó como al presidente de la Cámara, Miguel Lichis, me pidió que venga especialmente. Yo ya lo tenía planeado porque soy oriunda de la zona, de las colonias, de Esperanza. Así que bueno, vine a conocer este hermoso lugar y nos vamos con ese compromiso de tratar de vehiculizar fondos para que esto pueda proseguir. Cuando habla de fondos o ayudas internacionales, ¿de qué tipo? Recién estábamos charlando, hay algunas fundaciones que tienen que ver con la cultura. Lamentablemente en este momento de la pandemia está frenado todo. La actividad cultural es una de las últimas que va a regresar. Pero bueno, justamente los momentos como estos los tenemos que usar para pensar, para estudiar y para escribir los proyectos. Y apenas se abra alguna ventanilla, presentarnos ahí. Así que toda nuestra colaboración para la biblioteca. ¿Y a nivel nacional, de qué cantidad de recursos? ¿O también son fundaciones, digo, o es el organismo estatal? No, son organismos estatales. Como recién conversábamos, el Fondo Nacional de las Artes ha apoyado muchas veces, nos decían los miembros de la comisión directiva que siempre que se presentaron estuvieron presentes. No son fondos que van a decir, bueno, termino la obra con un proyecto. Pero por eso es admirable tanto trabajo de esta comisión. Porque, bueno, tienen un gran empuje para conseguir fondos de distintas fuentes. Y ojalá que podamos convencer al gobierno provincial de hacer un aporte también. La megaestructura que aquí está emplazada, Omar, oportunamente parte habían pagado, parte se había realizado con la gente metalúrgica Andrea de la localidad de Frank. ¿Pero había quedado una deuda pendiente ahí? Sí, sí, nosotros tenemos todavía, digamos, pendiente parte de esta obra. Porque, bueno, en su momento, por una cuestión, digamos, de extrema voluntad de parte de la empresa, se avanzó mucho más de lo que teníamos previsto. Así que, bueno, sí, ahí subimos una deuda que la estamos tratando de ir pagando. Hoy la obra está paralizada, digamos, no están, bueno, más allá de la pandemia, ¿no? Pero, digo, ¿no están haciendo, digamos, ninguna obra menor? No, hoy, digamos, lo que estábamos, o sea, lo que estaba proyectado para hacer a principio de año era una estructura metálica que es la parte, digamos, de ingreso y a su vez forma parte de la estructura del entrepiso. Eso, digamos, tenemos previsto que cuando nos acomodemos un poco, digamos, avanzar en ese sentido. Y después, bueno, vamos a ver cómo, qué nos depara, digamos, el futuro en cuanto a la gestión de recursos. Por ejemplo, hoy, digamos, el Fondo Nacional de las Artes, que siempre nos ha considerado, tenido en cuenta, hoy, digamos, la ventanilla del Fondo Nacional de las Artes está cerrada, digamos, o sea, hoy no se están presentando proyectos. Veremos, ni bien eso cambie, nos presentaremos con alguna de las etapas, que son varias las que nos faltan.